Estas son todas las novedades completas al full que va a traer la versión ya final, ojo, de Windows 11. Sin duda, un super sistema. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y bienvenidos como siempre a un nuevo video. Ya todos sabemos que se ha filtrado el nuevo Windows 11 antes del anuncio oficial que será el 24 de junio. Pero lo que es muy claro es que esta build filtrada no contiene prácticamente todas las novedades completas que estarían llegando a la versión final de Windows 11. Porque, por supuesto, esta versión filtrada es apenas una beta y Microsoft no confirmó prácticamente nada sobre esta filtración. Pero ya sabía que iba a pasar esto y es que en su cuenta de Twitter posteó algo referente justamente a esto. Esto es solo el comienzo y nos invita prácticamente a todos a ver lo sorprendente que se vendrá para el 24 de junio. Supongo que esto ya lo sabían de la filtración de Windows 11. Por lo tanto, en este video voy a destacarles todas las novedades ya completas a partir de una gran recolección de filtraciones y revelaciones que estarían llegando para Windows 11 en la versión que será la final y que será confirmada por Microsoft muy pero muy pronto. Quiero resaltar que partes de este video ya lo tenía grabado antes de saber que se había filtrado Windows 11. Por lo tanto, escucharán algunas referencias con incertidumbre pues no se conocía la build filtrada. Y dicho esto, ¡comencemos! Así es que vámonos ya de grano de primera mano los nuevos iconos y es que Windows 11 introducirá nueva iconografía basada en las líneas de diseño de FluDesign por todo el sistema operativo. Actualmente tenemos varios ejemplos de esta nueva iconografía. Los iconos en Edge, correo, fotos y alarmas. Así que pues mira, se contará con nuevos iconos en la configuración también. Carpetas, bloc de notas, paint, administrador de tareas y muchísimos más. Incluso los iconos del panel de control y otros que han estado intactos desde Windows 95 también cambiarán. Pasando a lo siguiente, menú de inicio y barra de tareas que estarán renovados y centrados. Uno de los cambios más notorios en el próximo Windows 11 se alojará en la llegada de un nuevo menú de inicio y la barra de tareas. Los de Redmond no solamente no van a eliminar el menú de inicio sino que va a añadirle un protagonismo. El nuevo menú de inicio de Windows 11 se abrirá por defecto en la parte central de nuestra pantalla para mostrarnos una lista de aplicaciones fijadas. Se cree prácticamente que hasta un máximo de 18 y justo por debajo una serie de archivos recientes. Gracias a la filtración beta de Windows 11 en la build 21996 se pudo finalmente conocer cómo es que luce de manera reluciente este menú de inicio. Como si se tratara de un Windows 10X pero ahora adoptado en este nuevo Windows 11. En lo que respecta a la barra de tareas es completamente sustituida por la barra de tareas que contaba el extinto Windows 10X. Esta barra de tareas cuenta con más efectos y funciona mejor que la de Windows 10 tradicional. Ahora los iconos estarán posicionados por defectos en el centro y se desplazarán fluidamente en función de los elementos que tengamos. Claro que si no te gustan los elementos centrados debes saber que se permite ya poder mover todo a la izquierda y dejarlo como en las versiones anteriores de Windows. Microsoft eliminó el sonido de Windows 8 al menos de forma predeterminada. Ahora parece que los de Red Moon vuelven a caminar sobre sus pasos y han recuperado una de las señas de identidad del sistema operativo. Es decir que ha vuelto el sonido de inicio ahora en Windows 11 y se escucha justamente de esta manera. Es un sonido muy limpio y muy estridante por lo que será muy poco invasivo. De igual modo si no te llegara a gustar se puede fácilmente deshabilitar. Por otro lado también hay más sonidos añadidos a diferentes funciones. Esto le da un toque más característico a esta versión del sistema. El centro de actividades que forma parte de la build filtrada de Windows 11 no parece el definitivo que se distribuirá con el sistema operativo. Ciertas revelaciones destacan que será sustituido por uno muy similar al de Windows 10X muy pronto. El cual será más minimalista y que encajará mucho mejor en el resto de la interfaz del Windows 11. Por otro lado las nuevas aplicaciones en el sistema Windows 11 renovará todas o la inmensa mayoría de las aplicaciones modernas preinstaladas con el sistema operativo. Así contaremos con nuevas apps de fotos, configuración, música y mira en concreto se habla de un enorme cambio de diseño en la aplicación de configuración cuyo diseño parece ya haber sido filtrado. Ya lo había destacado en videos pasados. Lo estarás obviamente ahí denotando. Hemos tenido también un avance de cómo luciría este nuevo diseño a través de la aplicación de alarmas y reloj. Que eso también fue ya filtrado anteriormente. Y bueno así se vería totalmente actualizada. Por otra parte habría que sacar las mejoras en el diseño del explorador de archivos. Ya hemos visto una buena parte de este rediseño. Nuevas carpetas, mayor espaciado, nuevos iconos. No sabemos si Microsoft se atreverá a ir más allá. Pero los cambios introducidos hasta el momento ya suponen una mejora sustancial. Respecto a lo que es el diseño actual. En esta parte también hay una experiencia unificada de correo y calendario conocida como Project Monarch o One Outlook. Esta aplicación va a sustituir a las actuales activas de correo y calendario. Y esta era basada en WebView 2 de Micros Edge. Por otra parte también hay que destacar mejoras en la experiencia táctil. Y es que en Windows 11 se introducirá nuevos gestos para abrir y cerrar aplicaciones. Volver al inicio. Abrir la multitarea. Además han introducido un teclado táctil totalmente renovado. Que integra en la parte superior el panel de emojis, kits y también stickers. Además de todas las mejoras de Windows 11 en lo que respecta a la interfaz de usuario. Hay otras funciones indispensables. Por un lado tendríamos a la nueva función llamada Widget. Que sustituye a noticias e intereses. El cual mira ha recibido este nuevo cambio de nombre. Y un aspecto minimalista y fácil de poder acceder desde la barra de tareas. Por otro lado se añade un nuevo menú al botón maximizar. Y esto es quizás uno de los cambios más revolucionarios, más notables y más útiles. Pues en esta nueva versión de Windows cuando hacemos clic en el botón derecho. Con el botón maximizar de una ventana se nos muestra distintos layouts. Que podremos usar para redistribuir la pantalla entre las aplicaciones abiertas. Esto es como si se tratara de las Fancy Zones, de las Power Toys. Pero ahora integrado en el sistema. Por otro lado el nuevo aspecto y funciones de la vista de tareas. Es decir el Windows más Tag. El cual no solo nos permite establecer diferentes fondos de pantalla para cada escritorio virtual. Sino que también nos muestra las ventanas de los mismos centrados en la pantalla. Es algo indispensable. Y también a destacar que hay nuevas apps de terceros preinstaladas con el Windows 11. Ahí con el Windows 11 filtrado se pudo conocer las llegadas de la UWP. Con ello Facebook, Twitter, Pixar, Photoshop Element se han añadido al menú de inicio. En otras funciones futuras se incluirán más información sobre el estado de la batería. Y el uso de la misma gracias a esta nueva función. Podremos conocer la salud de la batería de nuestro dispositivo. Y mira por otro lado también ya es afirmado que Windows 11 introducirá nuevas interfaces. Para la entrada de voz y también el uso de lápiz. Y bueno las novedades de Windows 11 no terminan aquí. Voy a destacar algunas extra que son interesantes. Sabemos que contará con nuevas y fluidas animaciones para abrir, cerrar, minimizar y maximizar aplicaciones. Y quizás más pero bueno no perjudicarán el consumo de la memoria RAM. También ya sabemos que todas las ventanas de menú y aplicaciones adoptan lo que son las esquinas redondeadas. Abandonando uno de los últimos vestigios introducidos en Windows 8. El nuevo loop en los menús contextuales apenas y se percibe. Es un cambio pequeño y difícil de notar si pones una al lado de otra. Son bordes redondeados al margen. Con ello los menús contextuales se muestran más suavizados con las líneas separadas. Menos marcadas pero ocupando la totalidad del ancho del menú. Por cierto también ha desaparecido accesorios de Windows y quizás ni lo recuerdes. Y también la carpeta de objetos 3D será totalmente removida. Por otra parte se crea Windows Tool. Una veintena de herramientas preinstaladas de Windows. Algunas procedentes de accesorios la cual se ha reubicado pues justamente al viejo inmortal panel de control. En una carpeta del menú de inicio llamada herramientas de Windows. También a mencionar la personalización de la experiencia. Esto sucede durante los últimos pasos de proceso de instalación de Windows. Nos permite indicar que tipo de uso le vamos a dar a nuestra PC. Con el objetivo de que se personalice las tareas, servicios y sugerencias que muestran ahí. A mencionar que Cortana ha desaparecido pero no del todo sigue existiendo como aplicación en el menú de aplicaciones. Y bueno también no menos importante que la barra de opciones del explorador de archivos se mantienen visibles sin hacer clic. Lo que es inicio, compartir y también vistas. Y bueno ante esto ¿Cuáles son los requisitos de Windows 11? Pues mira mientras Microsoft no diga lo contrario debemos de suponer que los requisitos mínimos son los mismos que actualmente para Windows 10. Es decir procesador de 1 GHz, memoria RAM de 1 GB para 32 y 2 para 64, 32 GB de espacio libre en el disco duro. GPU compatible con Direct 9 y en la pantalla con resolución 800 x 600 que es lo más estándar. Bueno ahora hablando acerca de las fechas de lanzamiento Windows 11 si o si será presentado en un evento publicado el día 24 de junio a las 11 am hora del este 10 am hora México 5 pm hora España. Se rumora que inmediatamente después del evento o quizás pocos días después podremos probar el sistema operativo de forma beta pero ya lo hemos hecho con esta nueva build filtrada o a través del programa Insider. Y el lanzamiento está previsto para otoño de 2021 probablemente durante el mes de octubre a mediados a principios de noviembre también todo apunta que será una actualización gratuita que podremos obtener todos los usuarios de Windows 10. A este la llegada de este nuevo sistema Windows 11 y finalmente hasta aquí me despido un video con todas y absolutamente todas las novedades que traerá ya la versión filtrada de Windows 11 pero también novedades que estarán por llegar y que mejorarán sin duda a este sistema operativo. Déjame saber qué opinas acerca de Windows 11 y comparte este video para que más personas lo puedan observar. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita, las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video. Master Tutos fuera, besau. Master Tutos fuera, besau.